Hola buena gente, este es un vídeo para explicaros de que mañana voy a probar unos días a emitir por el Twitch A ver si consigo tener players y tal y traer más gente al canal Así que os voy a dejar el link abajo para que vayáis directamente y lo veáis por Twitch No os preocupéis que luego yo lo voy a resubir a Youtube Pero que sepáis que eso, que voy a emitir por el Twitch, os dejaré la dirección y todo eso A ver si así también voy ampliando un poquito más el canal Así que nada, solo es para eso, para que lo sepáis Así que nos vemos mañana en el Twitch Hasta luego